Buenas tardes. Bien, vamos a hoy la segunda unidad, es decir, el contenido para la segunda prueba. Y bueno, para dar un panorama de dónde estamos en este momento, hemos trabajado en la, para la parte de la primera unidad, los conceptos básicos de ecuaciones diferenciales parciales y aprendimos a cómo resolver algunos de, algunas ecuaciones diferenciales parciales de primer orden. Entonces, es momento, a partir de aquí, en lo que queda del curso, para trabajar en las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, resulta que hay tres tipos principales de ecuaciones diferenciales de segundo orden, que creo que no lo podemos estudiar muy a fondo en cómo ver cada tipo, pero vamos a estudiar tres, tres ecuaciones que son conocidas como las tres grandes de ecuaciones diferenciales parciales, que básicamente cada ecuación es de un tipo distinto. Así que, a la larga, cualquier ecuación diferencial que no sea exactamente la que vamos a estudiar, pues, vamos a poder llevarlas a alguna de las tres ecuaciones, vamos a poder llevarlas a alguna de las tres ecuaciones con algún tipo de procedimiento. Entonces, en esencia, si usted desea estudiar algún tipo de, o algún tópico sobre ecuaciones diferenciales parciales, el estudiar las tres grandes va a ser contenido más que suficiente para poder abordarlo. En resumen, lo que usted va a terminar haciendo es llevando su problema a una de estas tres, o a una parecida a estas tres, y luego lo va a poder resolver. Entonces, por eso nos vamos a centrar en estas tres, y esas tres son la que tenemos actualmente en pantalla, ecuación de la onda, luego la ecuación de difusión, dentro de la cual está la ecuación del calor, y la última es la ecuación de la plaza. Entonces, vamos a empezar estudiando, en esta segunda unidad, la ecuación de la onda, el cual lo vamos a estudiar meramente desde un punto de vista, más que todo, teórico, vamos a decir, porque sí vamos a ver las soluciones, pero no vamos a regresar a gran largos procedimientos como pudimos haberlo hecho en la primera unidad, y además de eso, para la última parte de la segunda unidad, vamos a empezar a estudiar una función conocida como la función delta de Dirac, que no es exactamente una función, sino que una distribución, y podemos estudiar qué son esos aspectos de distribuciones. Distribuciones que, por cierto, van a volver a estudiar quienes están en la orientación de estadística en la clase de teoría de distribuciones, así que, de hecho, no les va a venir mal saber unas cuantas aplicaciones de las distribuciones previamente a llegar a entrar a esa clase, donde va a ser un contenido un poquito más abstracto. Así que, va a ser un primer buen acercamiento. Entonces, ecuación de la onda. La ecuación de la onda como tal, la utilizamos para modelar la propagación de perturbaciones en un medio. Para ponerles una idea, la ecuación de la onda en una dimensión, sirve para modelar un problema, por ejemplo, de la vibración de, o cómo se mueve una cuerda, cuando está tensa, es decir, está sujetada por ambos extremos a algo, de forma que queda una cuerda tensa, pero que se puede modificar, se puede jugar con ella, por decir, se puede deformar un poco, y, pues, el resultado de que está tensa va a hacer de que la cuerda empiece a hacer oscilaciones. Entonces, en una dimensión, eso es el, o eso sería prácticamente la, el problema que modela la ecuación de la onda en una dimensión. Por otro lado, si nos vamos a dos dimensiones, es decir, algo que vibra, por decirlo así, en dos dimensiones, podría ser modelar la superficie, como por ejemplo, de un tambor. ¿Qué pasa si uno golpea una superficie elástica, como la de un tambor? Entonces, la forma que va a tomar esa superficie, puede modelarse a través de la ecuación de la onda también. Y, en tres dimensiones, es un poco más complicado de visualizar, pero, prácticamente, las ondas electromagnéticas podrían trabajarse como una ecuación, a partir de la ecuación de la onda, en tres dimensiones. Entonces, eso es un poquito del alcance que tiene esta ecuación, y pues, principalmente, vamos a trabajar con la ecuación de la onda en una dimensión, es decir, con el problema de la cuerda. El libro contiene un capítulo sobre la ecuación de la onda en más de, en dos o más dimensiones, pero no lo vamos a, a integrar como parte de, principal del estudio del curso. Usted, si lo puede leer a criterio personal, si le interesa el tema, que, lo cual es bastante factible. De hecho, en la carrera de matemáticas como tal, sobre todo en el de la universidad en la que estamos nosotros, suele ser una línea de investigación bastante popular las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, pues, ahí tiene de dónde poder tomar una idea, por ejemplo, empezar a trabajar la ecuación de la onda en dos dimensiones, y, pues, a partir de ahí, empezar a trabajar en diferentes cosas. Pero bueno, se los dejaría yo ahí, para que ustedes lo puedan revisar a criterio personal, si les interesa el tema. Ok, entonces, les voy a presentar cuál sería la ecuación de la onda en una dimensión, y, de hecho, se los voy a presentar en tres dimensiones. La ecuación de la onda en una dimensión es esto. En dos dimensiones, es esto. Y en tres dimensiones. Sería esto. Estas últimas de aquí, se suele utilizar una particular notación, que, que simplifica la forma de escribirlo, y es a partir del laplaciano. Ahora, técnicamente, el laplaciano, como lo estudiamos en, posiblemente, cálculo 3, y creo, no sé si en cálculo 2 lo ven, pero en cálculo 3, sí. El laplaciano como tal, si u depende de un cierto número de variables, por ejemplo, u es igual a una función de x, y, y, z. Entonces, el laplaciano de u, no es otra cosa que la divergencia del gradiente, ¿no? Dicho de otra forma, es la suma de las segundas derivadas parciales. Sí, pero ahora, esta laplaciana de aquí, técnicamente, tiene una cosa que especificarse, porque nuestro problema, por ejemplo, el de tres dimensiones, que estamos trabajando, un sería una función de t, x, y, y, z. No solamente de x, y, y, z. Así que, ¿de dónde sale este, o de dónde se va esa derivada parcial con respecto a t dos veces? Y bueno, de cierta manera está aquí, pero no es porque la pusimos en este lado, sino que, este laplaciano de aquí, es un laplaciano espacial. Es decir, en la aplicación que nos interesa, o que nos podría interesar la ecuación de la onda, la t resulta ser una variable temporal, mientras que x, y, y, z vienen a ser variables espaciales. Entonces, normalmente, cuando trabajamos con laplacianos o con gradientes y todos estos operadores diferenciales para funciones de más de una variable, pues, las definimos para las variables espaciales, dejando las variables temporales como en un segundo plano. Bueno, entonces, y eso es importante destacarlo, porque simplemente el laplaciano debería de incluir aquí las derivadas con respecto a t, pero es un laplaciano especial. De hecho, el nombre hasta hizo algo de rima, porque es el laplaciano espacial, debido a las variables espaciales, pero eso lo hace especial en sí. ¿Pero qué? Entonces, esto para que lo tengan presente, de que usualmente la van a ver así, pero estas derivadas parciales no incluyen a la temporal. ¿Sí? Entonces, listo, esa es la presentación de la ecuación de la onda, pero ahora vamos a otra cuestión. ¿Cómo es que esta ecuación me sirve para modelar el movimiento de una cuerda a partir de alguna deformación o de perturbación inicial? Entonces, eso va a ser en esencia la clase de hoy. Ver la derivación de la ecuación de la onda, que eso es algo que realmente no se hace mucho dentro de matemáticas como tal, pero pues al momento de estudiar ecuaciones diferenciales parciales, sí es bastante necesario conocer de dónde surmen. Entonces, vamos a ver la derivación. Vamos a ver la derivación enfocada al problema objetivo, que es el problema de la cuerda vibrante. Entonces, cuando hablamos de derivación, la razón por la cual no se hace mucho en la carrera de matemáticas es porque requiere de varias situaciones físicas o de varios conocimientos de física. En el nuevo plan de estudios, que no sé cuándo lo van a incorporar, pero en el nuevo plan de estudios sí se llevan clases de física, por lo tanto estas derivaciones van a ser mucho más cómodas de revisar, pero pues aquí no se preocupen que yo les voy a dar prácticamente todos los detalles físicos que necesitamos para poder comprender estos aspectos. Entonces, vamos a suponer, vamos a trabajar con una cuerda infinita, es decir, una cuerda que va a ir, o se va a situar en el eje X desde menos infinito hasta más infinito. Ok. Eso parece una suposición algo extraña, porque cómo vamos a suponer que una cuerda va a tener longitud infinita, eso es físicamente imposible, ¿no? Entonces, la cuestión es que ahí nos podemos abocar un poco a la escala, es decir, si yo tengo, sabemos que las distancias son en esencia relativas, lo que es grande en una cierta escala puede ser realmente pequeño en otra, y viceversa, lo que es pequeño en una cierta escala puede ser grande en otras. Entonces, imagínense que nosotros hacemos nada más una pequeña perturbación a una cuerda, imagínense, tenemos aquí una cuerda que mide un kilómetro de largo. Un kilómetro de largo. Pero nosotros venimos aquí y levantamos un centímetro nada más aquí en el centro. ¿Creen ustedes realmente de que los efectos de haber levantado un centímetro se van a sentir a 500 metros a la izquierda o 500 metros a la derecha? Realmente no, ¿verdad? Seguramente este efecto solamente se pueda revisar o solamente se pueda percibir en una sección pequeña cercana donde hubo una perturbación. Entonces, físicamente, el tener una cuerda de un kilómetro es prácticamente lo mismo que tener una cuerda infinita, porque en esta escala que estamos haciendo las perturbaciones de aquí a que lleguen a los extremos va a ser prácticamente cero lo que va a llegar. Entonces, por eso podemos hacer una suposición de una cuerda infinita, porque podemos nosotros simple y sencillamente imaginar que es una cuerda muy muy grande de tal forma que cuando lo que ocurre en el centro o cercano al centro lo que ocurre cercano al centro cuando llegue a los extremos va a ser tan débil que pues prácticamente no va a ser medible. Entonces, esa es la noción o el sentido de la suposición de tener una cuerda infinita. Ok. Ahora vamos a empezar a anotar variables. CAX la posición o técnicamente sería una posición. Vamos a ver. ¿Cómo se? La posición Sí, la posición de la cuerda o de una sección de la cuerda o de un punto de la cuerda mejor. Prácticamente lo que vamos a hacer es por decirlo así imaginarnos que el eje X está justamente alineado con la cuerda en forma horizontal. Entonces el el X va a ser la posición de un punto que tomamos en la cuerda a partir de ese eje X que estamos colocando detrás. Ok. Entonces sea X un punto de la cuerda. Vamos a ver. X tiene entonces unidades de longitud. ¿Por qué? Porque bueno si el centro lo llamamos cero centro de la cuerda le ponemos cero entonces el punto X igual a uno realmente es la distancia desde desde el punto cero al uno entonces es una distancia como tal. Entonces X mide distancia es una tiene unidades de longitud. Lo ponemos así porque no sabemos si vamos a trabajar en centímetros en metros en kilómetros en pies en pulgadas o en cualquier sistema de medida. Entonces X es la posición y tiene unidades de longitud. Ahora bien seate el instante de tiempo en cuestión. T se mide en unidades de tiempo. Lo más típico es que sean segundos pero pues podrían ser horas podrían ser años podría ser cualquier cosa pero usualmente en segundos pero son unidades de tiempo no vamos a particularizar qué tipo de unidades sino que lo vamos a dejar en general. Entonces T tiene unidades de tiempo. Ok ahora vamos a ver el vamos a ver tenemos una pregunta aunque me preguntan de qué es en cuestión o sea aunque bueno es o creo que me estaba corrigiendo sí está corrigiendo este es en cuestión gracias listo bien ahora consideremos un movimiento o consideremos una perturbación vertical un movimiento o perturbación vertical de la cuerda es decir la cuerda se mueve solo hacia arriba o hacia abajo pero no de lado a lado en otras palabras los movimientos que vamos a considerar es simplemente imagínese usted que primero está la cuerda así en estado de reposo imagínese que está horizontal que no me salió pero entonces los movimientos que nosotros vamos a considerar es por ejemplo hacerle una deformación de tal forma que los la cuerda se mueva hacia arriba y hacia abajo de cierta forma por ejemplo podría ser que nosotros adaptáramos la cuerda para que tenga esta forma de aquí donde pues lo único que se hizo fue este puntito de aquí de la cuerda en estado inicial o de estado en reposo lo elevamos hasta acá y así con todos los puntos no solamente en ese era solamente de ilustración este punto de aquí lo bajamos hasta esta posición pero no lo que no ocurrió es que este punto lo trajimos para aquí eso no eso es lo que dice aquí no de lado a lado es decir no hay desplazamiento horizontal de la cuerda solamente desplazamiento vertical entonces esa es parte de la suposición que estamos haciendo las perturbaciones que vamos a hacer son de forma vertical solo de arriba o hacia abajo bien a este tipo de movimiento se le llama movimiento transversal o vertical también entonces tenemos aquí movimiento u oscilaciones transversales entonces esto se le llama transversal porque técnicamente la forma en la que se mueve los puntos de la cuerda son perpendiculares al estado de reposo de la cuerda entonces el estado de reposo era así horizontal y los movimientos de cada punto son perpendiculares entonces hay una oscilación transversal ahora vamos a ponerle entonces una medida a que tanto se movió este punto de arriba hasta desde el punto inicial de la cuerda hasta arriba a esta distancia le vamos a llamar u esa u claramente va a depender de la posición en la que estamos porque pues no va a ser lo mismo esta u de aquí que en este otro punto va a depender del punto en el que estamos y además del tiempo porque si inicialmente tiene esta forma en azul como la cuerda está tensa entonces cuando usted mueve algo que está tenso lo que hace es empezar a oscilar empezar a moverse empezar a hacer movimientos repetitivos hasta que regresa de cierta forma al estado inicial entonces entonces también va a depender en qué tiempo estamos es decir qué tanto se mueve esta parte de la cuerda hacia arriba o hacia abajo depende de en qué punto estamos analizando y en qué tiempo lo estamos midiendo porque esa altura o si esa altura vamos a llamarle puede cambiar a través del tiempo ¿verdad? de hecho lo normal es que cambie con respecto al tiempo bien entonces esta U voy a colocarlo aquí tiene dimensiones de longitud porque representa una distancia desde el punto desde el punto de reposo desde el punto cero voy a llamarle hasta este punto de aquí entonces vean que prácticamente lo de la cuerda podemos visualizarlo encima de un plano cartesiano donde el eje Y va a ser nuestra U y nuestro eje X va a ser la posición X de la cuerda entonces la cuerda podría verse algo así algo así y bueno ahora ya tenemos el problema casi planteado porque lo que tenemos es que queremos saber si nosotros sabemos por ejemplo cuál es la función que describe esta forma y cuál es el movimiento inicial de la cuerda que en ese momento tiene la forma azul cuál es el movimiento es decir con qué velocidad arranca si arranca desde el reposo o si vine yo y la empujé de cierta forma es decir primero le hice tomar esta forma y luego la empujé hacia abajo por ejemplo esas son condiciones que corresponderían a la velocidad de cada punto entonces pero son cuestiones que uno debería de saber entonces si sé la forma que tiene y cómo arranca cuál es la esta de este desplazamiento de la posición inicial en todo en todo punto para todo momento en X ese es el problema de la onda el problema de la cuerda vibrante entonces conocer cuál es este desplazamiento en el punto X en todo tiempo T aquí por cierto estamos en un tiempo T igual 0 porque esta es la posición inicial es posible que cuando ya llevemos un tiempo cuando ya llevemos por ejemplo a T igual a 1 la función se vea de esta forma puede ser que después de un tiempo la función ya se vea algo así por ejemplo entonces vean que en el mismo más o menos en el mismo punto X donde había marcado antes tengo esta distancia de aquí que se nota que es más pequeña que la que había antes así que no solamente dependería de la posición sino que también del tiempo entonces ese es en esencia el problema que nos interesa resolver ya está prácticamente planteado ahora la cuestión es bueno está planteado pero y como llego a la ecuación de la onda bueno tenemos que hacer entonces una serie de suposiciones pero permítanme ver una cosita aquí ok entonces antes de empezar la derivación como tal notemos que ux que depende de x y de t es una cantidad adimensional es decir no tiene dimensiones porque bueno fijémonos bien u bueno esta derivada parcial realmente es el límite nosotros sabemos que es el límite cuando x tiende a vamos a colocarlo así cuando h tiende a 0 de u de x más h como a t menos u de x como a t entre h ¿no? esa es la definición de ux ahora bien este h no es otra si se fijan va en la coordenada x por lo tanto h tiene dimensión de longitud y arriba tengo una resta de dos de u evaluado en dos puntos distintos ambas de aquí tienen dimensión de longitud entonces si yo mido si yo divido perdón longitud entre longitud ¿qué me queda? nada no me quedan dimensiones si lo de arriba está en metros y lo de abajo está en metros se cancelan los metros y me queda con nada es por ello que esto es una cantidad adimensional necesitamos tenerlo claro porque el desarrollo de la deducción resulta ser necesario ok y vamos a ver y recordemos que además esta cantidad ux en x coma t representa la pendiente de la recta tangente a u de x coma t para un tiempo fijo es decir si nos fijamos en un solo tiempo t cualquiera entonces esta derivada representa la pendiente es la derivada con respecto a x entonces es la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto en el punto x ¿de qué nos sirve eso? bueno nosotros sabemos que por cada cuando sabemos cuál es la pendiente sabemos que si yo me muevo una unidad a la derecha aquí entonces yo subo esta cantidad hacia arriba ¿no? esa es la definición de la pendiente esa es la razón de cambio en la que nosotros en la que la razón de cambio de la variable y que en este caso es u con respecto a el cambio en x entonces eso sucedería sabemos entonces eso que ahora hagamos las siguientes suposiciones y bueno y de repente alguna vez ustedes escucharon de que uno no hace suposiciones en matemática y bueno de cierta forma tiene razón pero eso es cuando usted quiere hacer una demostración usted no hace suposiciones que no están en cambio cuando usted quiere modelar un determinado fenómeno es necesario que hay algunas suposiciones o por lo menos que sí es necesario que hay algunas suposiciones para delimitar el problema que está trabajando entonces vamos a ver la primera es que vamos a suponer que la cuerda es homogénea que la cuerda sea homogénea significa que la cuerda se ve exactamente igual en o que tiene la misma configuración en cada punto que yo o cada sección que yo tome o sea si yo vengo y tomo y tomo este pedacito de aquí de cuerda y lo corto o me centro en él y me fijo en detalle ese va a tener la misma forma estructura interna y demás que este pedacito de aquí eso es que sea homogéneo o sea que el material y todos los componentes internos de la cuerda tanto como el peso que tiene esta porción de aquí con este de aquí va a ser el mismo si las dimensiones son las mismas o sea si este tamaño tiene si esta porción tiene el mismo tamaño que esta pues deberían de tener la misma masa y la misma configuración interna la misma estructura eso es en esencia que sea que sea homogéneo ok vamos a describirlo en palabras esto significa que la densidad lineal de masa la vamos a denotar por ro y que representa masa por unidad de longitud es constante y para tenerlo por ahí porque lo vamos a necesitar ro tiene unidades de debería ser de masa por longitud a la menos uno porque este por de aquí no es de multiplicación sino de cuando uno dice por ejemplo kilómetros por hora entonces está refiriendo que por cada hora avanza aquí tantos kilómetros lo mismo aquí masa por unidad de tiempo entonces perdón por unidad de longitud significa que hay tanta masa por por cada unidad de longitud ok entonces por cada centímetro por ejemplo siempre va a haber la misma masa es lo que queremos decir esa es una de las primeras suposiciones la segunda es que la cuerda es flexible y elástica flexible y elástica ¿para qué queremos que sea flexible? pues para poderla deformar porque si la cuerda es demasiado rígida ¿cómo voy a poder hacer figuras como estas? no voy a poder no se va a poder es demasiado rígida necesitamos o suponemos de hecho que es flexible y el hecho de que sea elástica lo que significa es que cuando yo lo suelte cuando deje de ponerle las cualquier tipo de fuerza que le haga tomar esta forma entonces la cuerda por sí misma va a buscar su posición inicial eso es la elasticidad si usted toma un resorte por ejemplo y lo comprime usted puede ver que cuando lo suelta el resorte toma su posición o su forma original después de eso igualmente si el resorte usted lo estira cuando lo suelta regresa a su forma original eso es elasticidad entonces suponemos eso que la cuerda es flexible y elástica ok vamos a ver tenemos que hacer también una suposición acerca de la tensión interna de la cuerda que tiene que ver con la elasticidad pero déjenme revisar para poner en pocas palabras bueno voy a colocarlo como en la tercera mejor vamos a decir que la fuerza interna actuando en la posición x de la cuerda en el tiempo t es la tensión eso es lo único que se está aplicando a cada punto en el momento que nosotros soltamos iniciamos el sistema solo la tensión es la que está ejerciendo fuerzas ok entonces la denotaremos t de x como a t además ver voy a colocarlo mejor además y aquí sería por tercera ley de newton aquella que dice que toda acción tiene una reacción igual y contraria en términos simples pues perdón pero newton no entonces realmente si yo ya no le estoy aplicando nada de fuerza a la cuerda como tal entonces pues voy a explicarlo aquí fíjense que fíjense que tenemos la cuerda por aquí y yo me centro en este en esta parte de la cuerda entonces ya cuando el suelto el sistema y lo dejo actuar por sí solo técnicamente no hay nada de fuerza aplicándose en todo el sistema como tal en la cuerda sin embargo si yo me centro únicamente en este puntito de aquí si yo me centro en este puntito de aquí resulta que hay dos fuerzas actuando lo dejen ampliar acá ahora hago el círculo ahora pongo la cuerda como tal aquí está la ampliación entonces en este punto de aquí como tal si está siendo sometido a tensión porque del lado derecho lo está jalando algo y del lado izquierdo lo está jalando otro eso es lo que hace que se mueva para arriba y para abajo entonces resulta que hay una tensión aquí hacia la derecha y una tensión aquí hacia la izquierda y la tercera ley de Newton esas dos tensiones deben de ser iguales pero con signo opuesto el signo opuesto ya lo pone la dirección pero pues son iguales en magnitud y entonces esto es lo que está ocurriendo aquí y por cierto no lo escribí la tercera ley de Newton la tensión en el punto X debe ser la misma en magnitud a la derecha como a la izquierda ahora bien T de X tiene unidades de fuerza porque es una fuerza o sea no tampoco le voy a poner a determinar todas las unidades las unidades que tiene es de masa por longitud por tiempo a la menos 2 además supondremos que T solo depende de X o sea que T de X como T en realidad es solamente T de X esta suposición es importante en la deducción de la de la ecuación como tal entonces es necesario hacerlo si hay formas de cómo llegar a la ecuación si no suponemos esto pero es ya se vuelve un poquito más complicado entonces se perdería el sentido de lo que queremos hacer en realidad entonces ahí se queda para investigación de cada quien investigar cómo se podría realizar sin hacer esta suposición pero la vamos a hacer ok y por último la última suposición que también es crucial es suponer que las perturbaciones de la cuerda son pequeñas esto se traduce en que la magnitud de UX sea bastante más pequeña que 1 ok como así que está queriendo decir esto bueno lo que sucede aquí es que si se han fijado en todos los dibujos que he hecho he intentado hacer una super una curva que sea bastante suave nunca he hecho algo así como esto ya lo voy a borrar lo voy a borrar pero solo para que vean nunca he intentado hacer una curva algo así porque ahí las perturbaciones son demasiado grandes y no es el objetivo de lo que queremos hacer ahorita entonces las perturbaciones que nosotros queremos hacer es que a medida nos vayamos moviendo en la dirección de X la diferencia no sea demasiada o sea que si aquí hay un cierto valor para U en X en valores cercanos no sea mucha la diferencia que es el comportamiento real de una cuerda pues si usted toma una cuerda que está tensa y la levanta de un punto usted no va a ver que la cuerda se mueve formando un patrón como de como de como como el que les hice antes un patrón algo así como de ritmo cardíaco o algo así no lo que toma es un patrón suavecito así como este y esta tiene una suposición esta es una pequeña suposición pero muy importante en el desarrollo entonces más precisamente supondremos que supondremos que UX al cuadrado es aproximadamente cero como esto es tan pequeño que eso es tan pequeño con respecto a uno al elevarlo al cuadrado es prácticamente cero entonces esa es la suposición que vamos a hacer bien ahora creo que nos va a quedar el chance para terminar pero vamos a ver Hicemos una situación como la que sí vamos a ver entonces imaginemos que tenemos algo así esto no forma parte de la suposición entonces digamos que tenemos una cuerda algo así tenemos una cuerda algo así y tenemos marcados estos dos puntos aquí X cero y por aquí X uno bien entonces ahora vamos a vamos a dejarlo para mañana pero les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer eso es lo que quería revisar para para que tengamos una idea lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar esta porción de la cuerda de aquí a aquí y le vamos a aplicar la segunda ley de Newton la segunda ley de Newton dice que la fuerza aplicada a este trocito de aquí es igual a la masa por la aceleración ok entonces entonces esta masa de aquí nosotros vamos a escribirla vamos a ver bueno todo esto de aquí vamos a terminar escribiéndolo como la densidad lineal de masa por Utt algo así ¿por qué? bueno resulta que la aceleración como tal es la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición que en este caso la posición pues como nos interesa el movimiento con respecto a U pues sería esto ahora bien como resulta que U depende de X y de T estas derivadas no pueden ser solamente derivadas normales sino que tienen que ser derivadas parciales entonces esta aceleración en realidad se va a ver como esta derivada de aquí ahí ya más o menos va tomando forma porque vea que ya tenemos la segunda derivada de U esta densidad lineal de masa va a tomar también su papel a partir de la masa ya lo vamos a ver mañana y aquí estas fuerzas vamos a tener que sacarlas a partir de la tensión vamos a hacer una construcción aquí porque si yo quiero revisar cuál sería lo que está ocurriendo aquí vamos a hacer una pequeña ampliación yo quiero revisar lo que está ocurriendo aquí estaría en este punto entonces yo quiero saber qué fuerzas están actuando en esta sección de la cuerda entonces aquí está actuando la tensión en esta dirección este punto y la tensión en esta dirección y aquí lo que se me forma es un triángulo un triángulo rectángulo a partir de esta distancia de aquí que la conocemos es x1 menos x2 esta distancia de aquí que podemos conocerla veamos a ver cómo y esta distancia de aquí que también la podemos sacar ahora resulta que la idea es hacer este que estos dos puntos estén tan cerca que esta curva de aquí mejor dicho que las tensiones que se vean aquí alrededor estén prácticamente en la misma línea al menos de forma aproximada entonces vamos a poder sacar componentes verticales y horizontales de estas fuerzas y así poder hacer unas cuentas mejor dicho con eso lo que vamos a lograr es que vamos a saber cuánto es esta fuerza y resulta que va a quedar en términos de uxx entonces mañana vamos a terminar de hacer la derivación lo que pasa es que hoy empezamos un poquito tarde porque había problemas con el campus verdad entonces nos falta bien poco pero mañana lo terminamos y también mañana vamos a ver cuál sería la solución entonces vamos a ver cuál sería la solución general para este problema y vamos a ir viendo unas cuantas variaciones entonces por hoy no sé si hay alguna pregunta o duda que quieran aclarar ok entonces seguimos trabajando mañana tengan feliz tarde nos vemos gracias nos vemos nos vemos